Hola a todos y bienvenidos a mi canal, a Ivans Gold o Ivans Gold, como queráis pronunciarlo, no me importa. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros y activar la campanita de notificación para que os lleguen todos los avisos de mis vídeos. Como bien sabéis, mi canal es muy variado y hago un poquito de todo. Bueno chicos, el vídeo de hoy va a tratar acerca de una oferta y de cómo ahorrar en Carrefour. A mí la verdad me gusta mucho esta tienda, con lo cual no me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno, para empezar nos vamos a basar en esta oferta del 24 de febrero al 11 de marzo y es el 50% que vuelve. Es decir, todo lo que compres que esté bajo este logo, es del 50%, te lo van a regresar para que lo canjes en un cupón. Con lo cual, todo lo que compremos, la mitad se nos queda para nosotros. Si por lo que sea no dispones de la aplicación de Carrefour, arriba y abajo en la cajita de descripción te dejo un enlace donde puedes descargarla. ¿Y cómo descargarla? Bueno chicos, a ver, en el lado derecho podéis comprobar el bote de cristasol, porque he limpiado la chimenea, obviamente, porque el cristal estaba negro. Mirad que chula se queda. Y es que hace un frío en la calle que no es normal. Ah, por eso digo que ahí me deja el bote, eso ha sido improvisado y bueno, continuamos. A ver chicos, estos caramelos, esta marca está en promoción en Carrefour, ¿vale? Yo me he decantado por los originales de toda la vida, pero sin azúcar, ¿vale? Porque a mí el azúcar, la verdad, que no me gusta mucho consumirlo. De vez en cuando, pues, hago excepciones, pero como norma general no tomo azúcar. Y bueno, cada paquete de caramelo nos cuesta 1,64€. Yo he comprado 6, con lo cual, cada unidad nos ha costado a 1,64€, con un total de 9,84€. Y hemos obtenido un reembolso de 4,92€ para poder gastar a partir del 12 de marzo. Y disponible hasta el 28 de marzo. Chicos, arriba hay un circulito que pone P32 en color amarillo. Cuando en vuestra factura o ticket aparezca junto al producto P32, significa que no han aplicado correctamente el cupón. En caso de que no, tenéis que ir, atención al cliente y reclamarlo. Si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta más grande que una catedral, por favor. Así YouTube me seguirá recomendando. Dentro de los días nublados siempre hay algo bonito. Y mirad un nisporero, mirad qué flores más bonitas tiene. Están mojadas porque ha llovido. Que por cierto, a mí me encantan los días de lluvia, pero ya está bien de tanto llover. Y antes de irme, dos cositas. La primera, ¿ves esta hoguera? Pues pide un deseo, porque se te va a cumplir. Y la segunda, si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y así ayudaremos a más personas a saber ahorrar. Un abrazo y que tengan un buen día. Por cierto, antes de irme también, feliz día de la mujer, que ayer se me pasó.